Hace un año que te veo, ya no vienes por aquí Me hace daño, me mareo al no tenerte junto a mí Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Desatando el alma, con tus labios sin heridas Soñaré, tus manos, suavemente Descena, tu piel en mí, se quiebra No caes, despiertes, mi corazón Sueñame, que sueña Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría, lo daría todo, por tenerte en vida Desatando el alma, con tus labios sin heridas Soñaré, tus manos, suavemente Descena, tu piel en mí, se quiebra No caes, despiertes Oh yes, I know, she love me, my babe Oh yes, I know, she love me, she don't do nothing but kiss and hug me My babe, tulip, baby, my babe Corazón, corazón, sueña Corazón, sueña Corazón, sueña